Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí en un nuevo video más con ustedes. El chisme de hoy está de telenovela. Hermana, la dueña de esta historia te pasaste lanza. Te pasaste lanza con esta historia. Hermanos, tienen que escucharla, por favor. Está de telenovela, de drama, muy sabroso. Así que si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones y te... Ah, no. Y me sigues en todas mis redes sociales, ahora te vamos a comentar. Bueno, resulta, hermanas, que yo soy muy guapa, muy bonita, pero muy mencita para agarrarme batos. ¿Te sientes identificada? Pues sí, ya lo sé. Es que así somos muchas, la verdad. Y yo me enamoré de un chavo que se llamaba Rubén, un dios del Olimpo, tallado por los mismísimos dioses, bañado en agua bendita de Jesucristo. De verdad, estaba guapísimo. Era el morro típico, alto, güero, hermoso, chulo, que todo el mundo quería con él. Pero mira, pues se dijo a mí porque yo también era la más hermosa del mundo, entonces pues empezamos a salir y duramos como un año y medio. Terminamos porque, hermana, empezaron los chismes que este güey me engañaba, que andaba con una, con otra, y mira, uno no está para chismes. Así que le dije, ¿sabes qué? Ya me hartaron esos chismecitos, estarás muy guapo, pero yo también, así que bye. Pobre cosita fea. Me dolió mucho, hermana, la verdad, sí, lloré bastante, pero mira, yo tenía ahí la fila de pretendientes anotados, anotados. Y en este proceso que, pues, me separé de este Rubén, conocí a Luis. Este güey, pa' que veas, estaba feo. Todo el mundo me decía, ¿pero qué le viste? ¿Cuánto dinero tiene? ¿Cuáles chistes cuenta? Hermana, estaba feo. Pero lo que tenía de feo lo tenía de mujeriego, aparte. Luis, a pesar de que era feo, pues, no sé qué me gustó, la neta, no sé qué me gustó, pero, hermana, también duramos como un año y terminamos por lo mismo, por chismes. No soporté otra vez los chismes. Es que, hermana, ¿por qué son tan chismosos? Pues, pues, porque salió en este vídeo, ¿verdad? Pero yo no aguanté, así que terminamos. Entonces, en ese proceso yo terminé, empezaría con uno, con otro, con otro, hasta que otra vez me reencuentro con Rubén, el dios del Olimpo. Pues, yo me vi con Rubén, con mi exnovio, el dios del Olimpo, y pasó lo que tenía que pasar. Empezamos a salir de nuevo, pero yo no le decía a nadie. Y, de nuevo, me buscó Luis, el feíto. Y, hermana, yo empecé a salir con los dos. Pues, sí, hermana, porque puedo, me lo merezco. Y porque si esos dos me engañaban, pues, yo también puedo, creo que sí, como de que no. Así que empecé una relación con los dos, hermana, con Luis y con Rubén. Problema resuelto. Hermana, pues, yo con los dos tenía el sin distancia, el sin respeto, y yo no me cuidaba. Y, pues, ¿qué pasa cuando no te cuidas? Mira, te embarazas. Pues, ándale, que quedo embarazada. Y voy con Luis, y le digo, Luis, sí, el veo. Pues, estoy embarazada. No, hermana, se puso feliz, emocionado. Me murió muy acercado. No, ya se imaginaba una vida juntos, familia feliz, llevando la bendición al kinder. Pero no sabía lo que se venía. Hermana, el bebé que estaba esperando no era de Luis, era de Rubén, el dios del Olimpo. Era de él. Entonces, fui también con él, con Rubén, y le dije, estoy embarazada. Y me dijo, mi amor, yo no me voy a hacer cargo a todos. Y yo me hago cargo. Pues, todos creo que se hagamos cargo, ¿verdad? Un dinerito. No, pues, total, me dijo Rubén, vamos a vivir juntos. Y yo, claro que acepté, pues, porque era el papá de mi hijo, o realmente, él era el papá de mi hijo. Y, pues, me fui a vivir con él, con Rubén, el dios del Olimpo. Obviamente, ya cuando me fui a vivir con Rubén, pues, yo ya quería hacer las cosas bien. Así que le dije a Luis, ¿sabes qué, Luis? Ya no nos podemos ver. Ya no hay bebé. Perdí el bebé. Entonces, pues, ya no podemos estar juntos. Ya no hay bebé. Ya no hay nada que nos una. Mejor así que dejarla. Pero, hermana, yo sí estaba embarazada. Nunca perdí al bebé. Porque, pues, yo no sabía cómo zafarme de Luis. Pues, Luis se resignó, hermana. Muy triste. Lloró mucho. Pero se resignó. Pasaron unos mesecitos. Y yo soy de esas, bueno, fui de esas personas, de esas chavas que casi no se les notaba la pancilla. Como que no me creció muy rápido. Y Luis me busca y me dice, oye, necesito entregarte algo. Y yo, por chismosa, mi dotera intrigosa, fui y lo vi y me citó en un café. Y yo dije, pues, a ver, ¿qué me va a dar, verdad? Entonces, te digo que a mí no se me notaba todavía la pancita. Y, pues, me puse algo flojito. Y, pues, no se veía que yo estaba embarazada. Total, llego y Luis me dio un perfume. Y yo así como, ah, ¿para eso quieres que viniera? Y me dice, no, la verdad es que, pues, te quería enseñar algo. Y yo, ¿qué? Hermana, en eso se destapa el brazo. Era un tatuaje de los piecitos de un bebé con un corazón. Y me dice, yo sé que perdimos a nuestro bebé, pero siempre lo voy a llevar en la piel. Y yo en shock, hermana, sin saber qué decirle. Pues, es que no era su hijo. No había perdido hijo. Sí tenía hijo, pero no era de él. ¿Qué rayos es esa cosa? Hermana, yo me quedé en shock, paralizada, helada, fría, congelada. Yo no sabía qué decir. Me di la vuelta y me fui. Pasó el tiempo y mi bebé nació. Pues, toda la cara de Rubén, del Dios del Olimpo, de su papá, del que sí era su papá. Ya pasaron cuatro años, hermana. Cuatro años. Y Luis todavía no se entera que el tatuaje que trae es de un hijo que nunca fue suyo.